El gran combo dijeron que no se va a presentar por problemas con el promotor del gran combo Que vergüenza Empiezan a tirar las botellas Dios que horror, que mala organización de Omni Producciones Malazo De verdad que vergüenza Son las 3 3 y 5 3 y 5 de la mañana y recién avisan de que el gran combo no se presenta Por problemas internos O sea, afuera siguieron vendiendo las entradas como la hueva Y ahora vienen a decirles que el gran combo no se presenta Y ahora con la empresa Omni Producciones Y ahora con la empresa Omni Producciones La gente se está rayando La gente se está rayando La gente se está rayando Me dio Y ahora con el gran pelo La gente se está ahí La gente se está rayando Gracias.